Muy buenas amigos de YouTube, espero que estés súper bien la verdad, espero que hayas llegado de mi video anterior Y pues si no lo has visto te voy a dejar una tarjetita aquí para que lo veas porque es rápido, solamente información así rapidísima Y pues vamos a empezar con este video porque como ya saben hay nuevas actualizaciones Bueno, va a salir una actualización el 17 de Enero, así que vienen cosas súper geniales Y pues con esto salió otro video que pues prácticamente está enseñando cómo va a ser el nuevo lobby El que están viendo aquí en pantalla que va a cambiar mucho Y pues lo que vamos a ver en principio en el video, o sea, no voy a comentar el video porque ustedes quieren que lo vean así Simplemente sin mi voz, ustedes mismos que lo vean, que lo analicen y ya que me pongan en los comentarios Pero en el video vamos a ver que va a haber muchas skins, que aquí van a haber varias cosas En estas cositas va a haber otras como otros 5 Y pues lo que vamos a ver es que vamos a poder ocupar a los personajes que tenemos para el juego O sea, podemos poner a la jardinera y pues caminar en el lobby Podemos poner al Joker y también estar con él en el lobby Ponerle sus skins y también estar con él en el lobby Eso está súper genial, la verdad Y pues vamos con el video sin nada más que pensar Suscríbete, dale like y vamos con el video Bye Bye